Hoy, pizza fácil y rápida en la sartén. Necesitamos un huevo. Cuatro cucharadas de harina de avena. Cuatro cucharadas de bebida vegetal. Lo mezclamos bien. Y ponemos una pizca de orégano y de ajo en polvo o las especies que os apetezcan. Volvemos a mezclar. Y ahora en una sartén que hayamos engrasado un poquito, vertemos la mezcla. La extendemos bien. Y cuando veamos que se está empezando a hacer por abajo, le damos la vuelta. Y ahora le ponemos los ingredientes que queramos por encima. En mi caso, un poquito de tomate. Queso vegano tipo mozzarella. Unos champiñones en rodajas. Y un poquito más de queso vegano, esta vez estilo cheddar mozzarella. Pero le podéis poner lo que queráis. Ahora le ponemos la tapa a la sartén y lo dejamos cocinar durante cinco minutos. Y lista.